Recuerda buscarme en la sección de ficción Apunta mi nombre bien y el del escritor Las letras dentro de mí son de mi autor y su imaginación Nada es de mi propiedad Cuando me mires así no entiendo me cuesta reír Cuando resulta que alguien me ama me voy El infierno es largo Un poco cruel y frío también El alcohol no me sirve más, pudre no más El olor de tu piel aún me persigue Lo quiero eliminar Pues al parecer prefiero el dolor y libertad Cuando me mires así no entiendo me cuesta reír Cuando resulta que alguien me ama me voy Cuando me mires así resucítalo Que ha muerto de mí Cuando resulta que ahora me amas no estoy Yo no entiendo me voy Cuando me mires así resucítalo Que ha muerto de mí Cuando resulta que ahora me amas no estoy El olor de tu piel aún me persigue Lo quiero eliminar Pues al parecer prefiero el dolor y libertad El olor de tu piel aún te va creators Que la verdad me貴 Gracias por ver el video.